Me desnuda tu mirada cuando me llevas a lo prohibido Tu boca me delatra cuando te pones atrevido Quiero quemarme entre tus brazos como una luna de papel Que el delito de quererte valga la pena otra vez Amanecer junto a ti es lo que anoche sin que me trataras así Que te me quieras bien adentro, dentro, dentro de este corazón violento Agárrame otra vez, que no lo después, dale como es Empieza por los pies, pero lento, lento, lento Sin pena ni tormento Agárrame otra vez, que no habrás de cualquier monar Empieza por los pies, pero lento, lento, lento Sin arrepentimiento